Muy contentos de reencontrarnos porque este evento cumplimos 40 años desde los inicios y el último congreso que realizamos fue en el 2018 en la ciudad de Córdoba, así que bueno, hemos tenido cuatro largos años de no reencontrarnos con el sector y con las ganas de compartir todos los avances que hay sobre los porcinos, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué temáticas se han fijado como prioritarias para este congreso? Sí, mundialmente es muy importante hoy en día el tema de una salud, donde la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, están muy interrelacionados y hay que trabajar, sobre todo lo que vamos a tratar es la resistencia antibiótica, que nos afecta a todos con los avances rápidos que está teniendo esta preocupante situación, entonces, bueno, eso es uno de los temas principales. Después también la eficientización de la producción y novedades legislativas con respecto a lo que puede aportar el CENASA y desde los últimos avances que ha habido con respecto a eso. Profesora, ¿cómo se han organizado las actividades en estos dos días? Es una jornada de un día y medio, donde en algunas situaciones va a haber dos salas simultáneas con distintos temas que los asistentes pueden elegir y también va a haber, durante todo el día del jueves, bueno, vamos a tener conferencias y el día por la tarde va a haber tres workshops, las empresas organizan reuniones sobre temas específicos y también vamos a tener un momento de distensión con música a la tardecita y un encuentro para charlar una peña. También en el hall del pabellón 4 una feria comercial. Sí, siempre nos han acompañado las empresas del sector de todos los tipos, de la nutrición, de los laboratorios, de medicamentos, de la genética porcina y son parte de estos encuentros desde hace muchos años. Más de 30 empresas son las que están participando en este momento.